R.C. Records, en la casa Esto es Razón por Acción Estudiar, algún sueño que piense se vaya a lograr La parte en que profesión vas a encajar Vivir para trabajar, trabajar para vivir Madrugar, prestar, gastar, pagar Si creo descansar, me empiezas a despertar Habla de una lucha, falso la cachucha Chispa pa' la chamba y mi fiasco pa' la chuzma Que veo, que me veo, si tengo roto el sudadero Porque así lo prefiero, hoy dentro del dinero Que quiero plata, bienes, bienes Y eso no está cegado por lujos y placer en la Si me extraña, quieres más No te conformes solo con ir al R.A.S. Son horas extras, en la oficina La constructora, el SEMA En los edificios, el campo, la bodega Exceso de trabajo sin exagerar El sacrificio y el tiempo vuela claro El objetivo y la meta La mente, el cuerpo, activo, si despierto Lo mantengo, me mantengo humilde Y aquí, estado de trabajo Más o menos presupuestados Y hoy estoy De ayudante de albañil Qué vergüenza me va a dar a mí Ni sicario, ni malandro, ni reparos Varios con huevos y ovario Se gana el salario a diario Como proletario Y el que se encuentre en la misma vía Es guarrio Avanzando como locomotoras El momento es ahora Si no la vida pasa, nos devora Al trabajo le meto pasión, le meto clora Aunque la realidad sea otra Trabajo mal pagado Desvelado con los tenis desgastado Porque para los nuevos no alcanzado Pero así camino a diario Entre tantos extraordinarios Yo sigo siendo ordinario Porque vivo de las Picacas de mi salario ¿Y qué más da? Solo busco mi propia paz Siguiendo mi compás Si yo me conozco, soy capaz De ver otro nuevo amanecer La buena vida retener Aunque siga cansado de la yema El que te tengo que ver Porque hay una familia que mantener Poder Las deudas se empiezan a crecer Y el banco no entiende ni una puta razón Empieza a cambiar mi depresión No entro en razón ¿Dónde queda la pasión? De mi vivir Pero entiendo Que este mundo Se vino a sobrevivir Así que a construir Una nueva trinchera Sólida aunque venga la marea Si solo quiero cultivar mi tierra Ver nuevos amaneceres Nuevas primaveras Dejer de ser mis frutos Arrancar los malos arrosos Que dañan mi camino Cambiar mi destino Dejar de ser dañino Y tener la misma felicidad Que tenía de niño Ahora ¿Quién devora? Son los sueños No voy a dudar Realmente soy el dueño Pero en realidad En ocasiones No tendremos la posibilidad Temo por la vulnerabilidad Pero tenemos responsabilidad De hacerte llegar Este sonido A donde quiera que vayas Aunque no sea permitido Que seguimos metas Es tan cruda la vida Que la piedras No hay escape Siempre ata Siempre hay altas y bajas Mantén la calma No se duerma Que esta se le escapa Etapa por etapa Quita la tapa Que la desigualdad Nos atrapa Conserva todo lo que quieras De lo que amas Mientras puedas Que la lucha estalla afuera Ruega de amar de lo que enfrentas En la sociedad Que nos apedrea Que golpea como quieras Que busca adiestrarte Como guerra Actúa como quieras Persevera Importa todo Salud Ascilla lo que tienes Por virtud Actitud Que se escapa la juventud Revienta la actitud Un consejo Mastiga un poco de ajo Si quieres todo Manda al carajo No olvides que tienes mucho trabajo Te recomiendo No tomes el atajo Que empezamos desde abajo No te confundas Siéntete vivo Deja de sentirte vacío Mantente activado Motivado Empieza desde cero Que lo objetivo No es solo dinero Creo El sueño verdadero Dejarte ser obrero Con el corazón sincero Almas de guerrero Aférrate a esta esperanza Que queda Cláctate contra toda barrera Que la fuerza Se la lleva la clase obrera Era o no era Esta es nuestra era Solo vuela el tiempo No regresa No hay promesa No hay promesa No hay promesa No hay promesa Gracias.